Nananana, nananana, nanana, jojojo, si, soy yo, Prudencio, de la familia Vial, si, voy a andar por toda la ciudad contándoles a ustedes, como deben caminar, como deben manejar sin celular, me pongo loco, me pongo loco Me tranquilo, señores peatones, señores conductores, habitantes de esta querida ciudad de Buenos Aires Por favor, sepa cómo Que Bre hơn, dentro de poco Saldrá A las calles de Buenos Aires A decirle, eh usted don No, a cuevas y clavos y bien Eh señoras, déjese de pintar Mientras va manejando Eh usted gordito, no vaya comiendo Mientras maneja Ay Dios, esta Buenos Aires querido Eh, Buenos Aires Querido Cuando yo te vuelva ¿Qué haces, Berni? ¿Todo bien? ¿Buena onda? Sí, me quería hacerte una preguntita. ¿Quién te manejo la prensa? Así, te manejo todos tus lazos. Porque te hiciste conocido en todos lados. Yo he hecho idiomas. Sí, castellano, guatemalteco, mexicano. Bueno, un par de cosas, ¿viste?